La selección de Nicaragua ya conoce a los rivales que enfrentará en la primera fase de las eliminatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022. El emparejamiento se debió a 30 selecciones de la CONCACAF en 6 grupos. Dictó que el azul y blanco se medirá ante Haití, Belice, Santa Lucía y las Islas Turca y Caico en el grupo E. Las eliminatorias correspondientes al área de CONCACAF se reanudarán en octubre de este año, cuando la selección nicaragüense, que aún no conoce al que será su nuevo técnico, deberá medirse ante Haití. En el papel salta como el más fuerte del grupo, al ser cabeza de serie. Días más tarde, Nicaragua cerrará su fecha FIFA contra el combinado de Belice. Un mes después, en noviembre, se cerrará la primera fase de grupos, donde el combinado pinolero chocará primero contra Santa Lucía y finalizará ante Islas Turca y Caicos. Para esta primera ronda de las eliminatorias, según el nuevo formato publicado por CONCACAF el pasado mes, cada selección jugará una vez contra cada integrante de su grupo, para un total de 4 partidos, 2 de local y 2 de visitante. La segunda ronda la jugarán los ganadores de cada grupo, por lo tanto, Nicaragua, para mantener el sueño vivo, deberá luchar por los mejores resultados y obtener el primer lugar del grupo. De obtenerlo y clasificarse a la siguiente ronda, deberá enfrentar en un duelo de ida y vuelta al ganador del grupo B, compuesto por Canadá, Suriná, Bermuda, Islas Caimanes y Adua. Este enfrentamiento de ida y vuelta se realizaría en la fecha FIFA de marzo 2021. El ganador avanzaría a la ronda final, donde ya se encuentra esperando las selecciones de México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, y donde se repetirán los 3 boletos directos a la Copa del Mundo Catar, más uno para el cuarto puesto que irá a repechaje. Y cuéntame, ¿qué te parece el camino de la selección nicaragüense? Regálame tu opinión en la caja de comentarios. Soy Fausto Garache y si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo y claro, no olvides suscribirte, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.